Música Música Yo siempre te entregué todo mi cariño Yo siempre te entregué todo mi corazón Yo siempre te entregué todo mi cariño Yo siempre te entregué todo mi corazón Señor cantinero, vengo una cerveza Quiero emborracharme, ya no sé de pena Señor cantinero, vengo una cerveza Quiero emborracharme, un cariño amor Señor cantinero, vengo una cerveza Quiero emborracharme, ya no sé de pena